Todos los aspirantes en el proceso de elección interna de 2020 por parte de Alianza Republicana Nacionalista ARENA deberán de abstenerse de hacer declaraciones públicas por cualquier medio. Así lo anunciaron los representantes del partido mediante un comunicado en redes sociales, estableciendo que de no cumplirse podría aplicarse el régimen disciplinario y demás atribuciones. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, asegura que no se les puede sancionar por no acatar ideas y malas decisiones y defender a la población. Si eso me va a causar sanciones, si eso me va a significar que no me dejen correr, o si eso me va a significar que me expulsen de mi partido, pues ni modo. Pero voy a seguir haciendo los señalamientos que haya que hacer y los hago con el mejor de los ánimos, los hago con el ánimo de que el partido corrija. Si yo creo que el país necesita de una ARENA, que vuelva a ser una opción, pero para eso ARENA tiene que cambiar. A la vez, este tipo de sanciones le dan la espalda al pueblo salvadoreño. Pensé que renunciando al partido le iba a dar gusto a Javier Simán, a don Ricardo Simán, a la gente que quiere verme destruido. Y no le importa que por quererme destruir a mí se pasen llevando de encuentro a mucha gente afectada, a mucha gente necesitada de San Salvador. Y por eso fue que al final decidí no renunciar al partido. Renunciar al partido hubiera implicado también no correr como alcalde y abandonar a la gente de San Salvador en este momento tan difícil. Y ante las declaraciones del expresidente de ARENA, Rolando Alvarenga, sobre las acciones del Ejecutivo ante las emergencias de las últimas semanas, el alcalde manifestó que el Instituto Político se debería de desligar y mejor aportar ante la situación nacional. Y me dolió muchísimo también cuando un dirigente expresidente de nuestro partido hiciera una serie de aseveraciones totalmente irresponsables en contra del gobierno de los Estados Unidos y en contra del embajador Johnson. Un socio confiable, un país, nuestro principal cooperante, nuestro principal socio comercial, un país que alberga a más de 3 millones de salvadoreños y que nos está apoyando y que siempre ha apoyado al pueblo salvadoreño en los momentos más duros y más difíciles. El EDIL también lamenta la falta de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para crear una ley consensuada que ampare el estado de emergencia, cuarentena estricta y la reapertura de la actividad económica. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.